Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? No debo salir. Puedo tener problemas con la autoridad porque tengo la casa por cárcel. Bueno, si usted desea, yo podría mirar eso en el juzgado, mirar su caso. ¿De verdad? Está confirmada la gente que va a matar a Victorino Manjarrés, señor. Quiero que mañana por la noche, Roayo y Manjarrés duerman juntitos en el infierno. Es mejor esperar hasta que anochezca. ¿Diana? La señorita Diana no está en su habitación. ¿Qué? Esa maleta. Yo te amo. Sé que no es la persona que deseas para mí, pero nadie me ha querido como lo hace Victorino. Diana va a regresar, claro que va a regresar. No, mamá, aquí dice que no va a regresar. Sí, lo va a hacer, pero cuando haya vivido su amor a plenitud y hasta que no lo haga, no va a volver. Me fui a casa de este muchacho Victorino, al del pelo parado, a ver si soluciono esto. ¿Por qué tengo que querer tanto al asesino? Tía. Ahora, por favor, tía. Ya me la imagino, debe estarle bailando en Babydola Chuchi por todo lado. Yo creo que me debes escuchar porque tengo una gran idea. He venido hasta tu puerta para pedirte que seas mi esposa. No acepto, no acepto, no acepto, mi vida. ¿De verdad se quiere escapar conmigo toda la vida? ¡Señora Lina María! Diana, usted tiene una vida. No la puedo vivir sin ti. Victorino. Victorino. ¿Usted sabe lo que decía mi papá Rafael? Que la vida no es un cuento de hadas. Y tienes razón. Mire, yo... Yo no quiero que esto termine mal. Que tenga un final triste. Un final trágico como... Como los de la televisión. Si los ha visto. Eso no va a pasar. Yo hice todo eso, pero no va a pasar. Yo te amo. Te amo. Y no me voy a ir a ninguna parte sin ti. Yo te voy a seguir a todos lados. Hasta la muerte. No diga eso. No, Diana. Yo no quiero que eso pase. Mire, usted... Mire, usted... Usted se merece una vida... Una vida feliz. Una vida alegre. Usted... Usted se merece unos hijos. Y... Y pues un príncipe azul. Yo no soy eso. Yo... Yo tomé malas decisiones. Y me jugué las cartas y... Y estoy perdiendo. Tú eres mi príncipe azul. Claro que mi hija se refería a su hijo. Léala usted. No es mentira. Yo le creo, señora. Por favor. Se lo ruego, ayúdeme a encontrar a mi hija. Yo realmente estoy temiendo por su vida. Es la única consecuencia de esta locura. Buenas. Buenas noches. Estoy buscando a mi hija. Usted debe saber en dónde está. Por favor. Ayúdeme. Dígamelo. No, yo no sé nada. Entonces... Si algo le llega a ocurrir a mi hija, ustedes dos son los responsables. Y lo lamento mucho. Puede que yo haya arriesgado mi vida tratando de frenar esta maldición. Pero en el momento en que la policía encuentre a su hijo con mi hija, no va a poder hacer nada. Su hijo es un fugitivo. Sí, claro. Igual que su hijo y su esposo, ¿cierto? ¿Por qué no contratamos dos tipos grandes, fuertes, para darle un buen susto a la cara de empanada? ¿Qué? Sí. Sí, vamos al próximo paso. Terrorismo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? El ambiente está que arde. Está perfecto para nuestro concurso de todas las noches. Este lugar está espectacular. No es mi mamá. Le encanta bailar. Es que es mejor que este lugar, ¿no? Sí, a la está feliz. Como saben, la mejor pareja se va a ganar un súper espectacular premio. Tenemos tres parejas en estos momentos y una de ellas imbatible. ¡Sí! ¡Sí! Tenemos nuevos participantes. Aquí, aquí. Sí, aquí. Violeta, ¿qué está haciendo tu mamá? ¡Lo mismo que yo! ¡No! ¡Vamos con música! ¡Vamos con música! Mire, señora, no crea que nosotros los pobres no escuchamos las noticias. Yo sé que a su esposo y a su hijo los está buscando la policía. La pregunta es, ¿en qué momento mi hermano se volvió más peligroso que esos dos zampones? Hasta donde yo sé, mi hermano arriesgó la vida para rescatar a su hija. Porque la tenían enemigos de su familia, ¿cierto? Señora, aquí el monstruo no es mi hermano. El monstruo es su hijo. Ay, Dios mío, tranquila, tranquila. Camilo, vaya abajo a la alberca y traiga agua que voy a poner a hervir una aromática. ¡Vaya! ¡Vaya! Pero, gente, está bien. Discúlpeme. No, 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 no. Las madres no tenemos por qué disculparnos por los sentimientos que tenemos hacia los hijos. Eso es un sentimiento infinito, más infinito que todo en la vida. No tenemos que avergonzarnos. Palabras, ¿sabes? Se nota que usted es una mamá muy comprensiva. ¡Camilo, el agua! Ay, Dios mío, cómo se le molesta a un muchacho. Pero, tranquila, tranquila que en unos minutos ya se va a sentir mejor. Así como los ricos utilizan a los psicólogos para sentirse mejor, nosotros los pobres utilizamos las hierbas, las agüitas aromáticas para... sentirnos más tranquilos. Gracias. Ay, no, tranquilo, chavala. Sí. Ven, mi amor, que yo sueño contigo, que yo quiero estar a tu lado y vencer el destino. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Mira, mira, cómo te deseo. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? Te amo. ¿Cómo decirte que te amo? 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 Yo no quiero nada más que estar contigo. Deja todo en el pasado para estar conmigo. Te quiero tener en mí todo tu ser. Hasta el amanecer, déjate querer. Así es, bastidas. Mi abuela me dijo que Diana decidió escaparse con ese piojoso. ¿Qué hacemos, don Victorino? Nada, nada. Mi abuela dijo que mi madre ya lo está solucionando. Nuestra prioridad es el operativo de mañana. Y su prioridad es encontrar ese cerdo. ¿Quién es? Un contacto, don Victorino. Y nos tiene toda la información de Rubayo. Hola. Mi amor, venga. Venga, que ya recargué. Le prometo que esta vez me demoro. ¿Qué oye? Lo hice. Lo logré. Esta es mi jubilación. Mi jubilación por haberme aguantado al imbécil de Alejandro Gallardo todos estos años. Por haber sido su maldita esclava todo este tiempo. Telemundo presenta. En noviembre nacerán Victorino, Victorino, y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Victorino, 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 Victorino. ¿Cuándo Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe qué pasará? ¡No! 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 Tengo que irme. Solo faltan unas horas. Mi amor. ¿Yesenia? ¿Por qué se quedó mi imbécil? ¿Por qué se quedó mi imbécil? ¡Yesenia! 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 Muy bien, señores. Procedan. ¿Y qué pasó? En cinco minutos, don Victorino, vamos a visitar la familia de Robayo. Le va a quedar claro que con nosotros no juega. O paga él, o paga la familia. Bien. Muy bien, Bastidas. Si usted quiere, señor, recube el dinero para el golpe de mañana. ¡Yesenia! Tengo que hacerlo. Tengo que lograrlo. Sé que está por acá, Yesenia. Ya la tengo. Ya la tengo. ¡Ya la tengo, Yesenia! ¡Yesenia! ¡Yesenia! ¡Proja! ¡Proja! ¡Ay, ya voy! ¿Qué vale es el afán? Me van a tumbar la puerta. Ya, ¿qué quiere? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuándo hacen, mi señora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, tranquila! ¡Venga, tranquila! ¡Ay, Dios mío, ¿a quién busca? ¡Uno me equivoco, Venga! Usted es la señora muy bonita, igual que en su casa. ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué quiere! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No! 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 ¡Ay, imbécil! ¿Qué creí yo? ¿Qué creí yo? ¿Me da mi dinero ahora mismo? ¡O si no, la mato! ¿Quieres tu dinero? Sí, estúpida. ¿Quieres tu dinero? ¡Quiero mi dinero! ¡Tómalo! No, pero... ¡Tómalo! ¡No lo bote, estúpida! ¡No lo bote! ¡Es tuyo! ¡Tómalo! ¡Luja! ¡Imbécil! ¡No! ¡No lo bote! ¡No lo bote! ¡Gracias! ¿Morirá? Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ahora se murió esto. Ayúdeme, ayúdeme. Préstame el celular. Es que este celular se le acabó la batería. ¡No sé, imbécil! ¿No sabe cuántos años lo puede meter a la cárcel y se pone a llamar a una ambulancia o a la policía? El dinero no caja del cielo todos los días. Ese desgraciado tiene que estar por alguna parte. Con la familia. Con algún amigo. En algún lado tiene que estar. ¿Sí? No, me he equivocado. No eras muchacho. Pero tenemos tiempo. Igual vamos a esperarlo hasta mañana bien temprano. Porque si no llega... Mi querida señora... La mando al otro mundo. Vaya a traerme algo en la cocina que tengo hambre. Tanta lloradera... Me ha abierto el apetito. Ya sé. Vamos a pedir algo de comer, ¿sí? Lo que usted quiera, princesa. Lo que usted quiera. Vamos a pedir una ensalada deliciosa. Deliciosa. No, como ensalada. No, 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 señora. Yo no soy una vaca para estar comiendo pasto. Ay, mi amor. Eso es lo más chistoso que has dicho, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. ¿Ves? ¿Ves que podemos huir eternamente? Podemos dormir todas las noches en hoteles diferentes. Pedir que nos traigan la comida a la habitación. A ti, Ana. No digas nada. No digas nada. Y tampoco me pongas esa carita. Primero lo primero. Vamos a pedir algo de comer y luego seguimos hablando de mi idea. ¿Te parece? Pero es que entiéndame. Se calla, joven Mora. Se calla y punto. ¿Cómo es que me está hablando? Sí, así. Se calló. Se calla. Voy a dar una pela en ese lado. No, no, no. No, no. Pues quiero. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. A mí me respeto, ¿o yo? No. Por favor, júreme que si llega a saber de ellos me va a avisar. Por favor. Se lo juro. Y es más, créame que yo misma le he dicho a Victorino que tiene que entregarse y que no ande con su hija porque son tan diferentes. Y no creas, su hija también le puede hacer mucho daño a mi hijo. Yo creo que lo mejor es que lo mejor es que me vaya mi hija, puede llamar o aparecer. Discúlpeme por la forma como le hablé antes. No fue mi intención. No fue mi intención. Tranquila. Tranquila. ¿Usted me puede hacer un favor? Sí, claro. ¿Usted se acuerda de la maldición? Claro que sí. Tengo una persona que me está ayudando para ver si logramos frenar esa maldición. Hay una persona muy sabia que nos ha dicho que tenemos que reunirnos las cuatro mamás de los victorinos para hacer un ritual. Deberá buscar a cada una de las mujeres que trajeron al mundo a los que están marcados con la maldición. Excepto una que está vagando por el mundo de los muertos. Y el once, del onceavo mes, del año que viene, a la medianoche, nos reuniremos en la única hora donde podemos matar a la maldición. Y que tiene que ser muy rápido. Porque es que se está acercando el momento en que uno de ellos puede morir. Ay, Dios mío. No, no. Claro, a mí me parece muy bien, pero yo tengo un problema. Es que yo no puedo alejarme de mi casa porque yo tengo la casa por cárcel. Pero por un delito que yo no cometí. Pero usted sabe cómo es la justicia en este país. Lo siento mucho. Pero si usted quiere, se puede hacer acá, si no es problema. No, 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 no. Acá no es ningún problema que... Acá nos reunimos y... Sí, no, no, no hay ningún problema. Muchas gracias. Estoy en contacto, entonces. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Venga, yo le acompaño. Tengo que cerrar la puerta porque es peligroso que usted va. Y no se puede. Las puertas abiertas. Cuidado. Hasta luego. Mamá, yo sé en dónde está Victorino. Él le escribió esta carta. Camila, usted, ¿por qué no le dijo nada a esa señora? Hay que llamarla. No, mamá. No, mamá. Espere. Siéntese, ¿sí? Primero le da lo que le escribió mi hermano. Esa señora solo está pensando en la hija. En nada más. Piense esto. Si la tal profecía esa es cierta, esa señora solo va a pensar en salvar a su hijo y nada más. Le puede sonar egoísta, pero cada cual salva lo suyo. ¿No le parece? Si mi hermano se va a entregar, no cree que merece ser feliz. Mientras que está libre, al menos por hoy. ¿No le parece? ¿No le parece, mamá? Mi niño. Ay, Camilo, léame usted, que usted sabe que yo no sé leer bien. Por medio de la presente, paso a decirle que la quiero mucho y que no voy a poder ir pronto a la casa y que la amo, Victorino. Ven, mi amor, que yo sueño contigo Que yo quiero estar a tu lado y vencer el destino ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Mira, mi mamá, ¿cómo te deseo? ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? ¿Cómo decirte, que te amo? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo que te amo? Te amo, mi amor Yo no quiero nada más que estar contigo Deja todo en el pasado para estar conmigo Te quiero tener en mí todo tu ser Hasta el amanecer Déjate querer ¿De qué será el ritual que dice esa señora, mamá? ¿Yo qué voy a saber, Camilo? Más bien, vaya y busque a Karen y a Milena y dígale a Amparo que venga, por favor Vaya, Camilo, vaya Pero rápido ¿Qué es ese ritmo suyo que parece siempre que está cansado? Ya Vaya Esa señora no sabe que algún día fui a la casa de ellos a trabajar Y no sabe lo que me hizo Asqueroso ese del esposo de ella Mira, mira, mira ¿Sí? Mira, escúchame Escúchame bien Esto, esto lo va a ganar el más fuerte, o sea, yo Así que ni luches Pero tú no me vas a dejar sin probar todas esas maravillas que tienes acá Así No, no ¡Fermera! ¡Fermera! ¿Qué está pasando? La puerta está cerrada Señor Dumont ¿Usted está bien? ¿Qué es esto? ¡Seguridad! ¡Tráiganme seguridad! No tenga miedo, mi buen amigo ¿Cómo supo dónde encontrarme? ¿Cómo llegó hasta aquí? Eso no importa Ni la distancia ni el tiempo existen La hora está cerca Ya se siente el cabalgar en el aire De los caballos de la muerte Sí, pero... Es que... No hay tiempo para dudas El ritual es indispensable Para vencer a la muerte que se acerca Y así como de la oscuridad Emerge la señora de la eternidad Así se debe venir A las tres mujeres ligadas a esta profecía A las tres victorinas ¿Victorinas? ¿Qué? Sí Las mujeres que están profetizadas en el libro de los ejes Necesito encontrarlas ¿Quiénes son? Necesito hablar con ellas ¡Advertirles! Una de ellas Vive cerca A uno de los elementos El agua ¡ 있으니까! ¡Nosotel vivazo a la muerte! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De los días que están por venir. Somos tres y no podemos encontrarnos. ¿Qué pasa? ¡Abran, por favor! ¡La habitación se está incendiando! ¿Qué pasó aquí? La habitación se estaba incendiando. El paciente está bien, está perfectamente. Tengo que hablar con Andina. ¿Qué? Mamá, pero ¿mi señora estuvo aquí? ¿Cuál señora? ¿De quién hablan? De la mamá de Diana Milenita. Ah, ¿qué quería mamá? Quería contarme que su hija se escapó con Victorino y ahora los dos están huyendo de la justicia. Oigan, ¿y cómo siguió mi tía? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? Del corazón. Explíqueme, Milena. Si la viera mamá, tiene todas las cortinas cerradas y solo tiene una luz prendida. ¡Mire! Se notaba que había llorado, mamá. Tenía los ojos apagados. Pero, ¿qué le pasa? ¿A ustedes no les dijo nada? No, no nos dijo qué le pasaba. Pero yo creo que tiene que ver con lo del hijo muerto, porque tenía la foto de él en la mano. Una foto de Emerson. Sí, dijo que había descubierto la verdad. Una verdad sobre mi primo. No sé. ¿La verdad? Sí, eso dio. ¿Quieres saber qué pasó con mi primo? ¿Qué pasó con Emerson? No. No, no quiero saberlo. Yo lo maté, mamá. Emerson se murió por mi culpa, mamá. Mamá, eso que dijo Victorino una vez en el hospital es cierto. Él mató a Emerson. Camilo, ¿cómo se le ocurre decir eso? Se lo juzga a su hermano. Bueno, ya. Él no es ningún asesino. Ya no me peguen, mamá. Yo ya no soy un niño. No. Ad Valencia. Gracias por ver el video. 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 Te voy a amar toda la vida. Te lo juro. Y yo a ti. Parecen salidos de un cuento de hadas, ¿o no? A las dos nos gustó el anillo, la música, todo. Eso fue colaboración de mi hijo Hugo y de mi esposo, ¿no? Claro que sí. Señora de Manjarres, ¿le gustaría bailar conmigo? Por Dios. Quiero toda la información para mañana, Calimán. Todo bien, Bastidas. Cuente con ese policía muerto para mañana. Acá está el dinero, Victorino. Bastidas, no me gustó nada la forma en que me vieron esos tres. Ni me gusta la idea de que sepan dónde estamos escondidos. Son los únicos que saben, señor. Si llegan a hablar, mueren ellos. La familia, la mascota. Todos. Tranquilo. Está bien. Dime algo, mujer, que quieras estar tú cuando me ves caminar. ¡Mamá, vas a ganar! Si es que antes no me quedo paralizado porque tu mamá es un trompo. Bien, atención a todos. Vamos con la sección de música más movida de la noche. Lista. Y de... Ven, mi amor, que yo sueño contigo. Que yo quiero estar a tu lado y vencer el destino. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Mira, mira, cómo te deseo. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? Amor, amor, que te amo. Te amo, mi amor. Yo no quiero nada más que estar contigo. Deja todo en el pasado para estar conmigo. Te quiero tener en mí todo tu ser. Hasta el amanecer, déjate querer. Amor, 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 amor. Amor. No, despiértate. No hay desolvido. No, tú. Despiértate. Podemos subir toda la vida... ...hasta que seamos... ...muy, pero muy viejitos. Ah. Los dos viejitos, viejitos. Sí. Aunque yo no te imagino. Mira que yo a usted, sí. Me la imagino siendo la viejita más linda del mundo. Aunque, bueno... ...yo sí no voy a llegar a viejo. Diana... ...los que escogemos este camino no lo logramos. Biden... ...en las comentarios no logramos. Caliente. Caliente. Usted sí lo va a lograr, Diana. Pero lo va a lograr si no está conmigo. Y si se olvida de mí para siempre. Porque es que yo al único lugar donde la puedo llevar... ...es a la tumba. Me tengo que ir, princesa. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir.